Coronavirus, la otra pandemia, el país, en un país en el que todo el mundo sabía lo que se nos avecinaba con días y hasta semanas de antelación, no se comprende que nadie advirtiera a las autoridades sanitarias para que tomaran las medidas oportunas para protegernos. Que las autoridades sanitarias no tengan ni idea de virus no nos justifica al resto, carpinteros, fontaneros, escritores, periodistas, abogados, ingenieros de caminos, no haberlas tomado por nuestra cuenta. Debe de ser que la población vota siempre lo contrario de lo que querría. Y lo mismo sucede con la estrategia seguida por el gobierno para combatirla. ¿Qué pasa con los países europeos? Poco aconseja a uno ir a vivir allí a menos que se esté muy desesperado. Antes viajar a la Luna o a Marte, aunque solo sea con la imaginación. El gobierno español ha hecho muchas cosas mal, seguro, pero dudo de que otro las hubiera hecho mejor, pese a lo que la oposición diga ahora desde la barrera. La excepcionalidad y la violencia de la pandemia del coronavirus hubieran cogido por sorpresa a cualquier gobierno, fuera el que fuera, como les ha cogido a otros de todo el planeta. La que va de la opinión al cuñadismo, esa enfermedad social que amenaza con ser tan dañina como la del coronavirus, pues la única medicina que la combate, que es la prudencia, escasea tanto o más que los respiradores en los hospitales. ¡Gracias! ¡Gracias!